Hemos celebrado el Pleno en las Cortes de Aragón. Imaginamos que cientos de miles de aragoneses habréis seguido los debates en el Parlamento. Desgraciadamente no, pero la gente de Podemos lo contamos. Esta semana ha habido una gran diversidad de temas tratados en el Pleno y os hacemos un pequeño resumen de lo que creemos que es más interesante para vosotros y vosotras. En el Pleno hemos arrancado tres compromisos al Gobierno de Aragón, al consejero Jimeno. Por un lado, la auditoría de la deuda. Queremos saber, todos los aragoneses, por qué estamos tan endeudados. Por otro lado, queremos saber si todas estas empresas públicas tienen viabilidad y ver en qué se pueden mejorar para asegurar que la logística siga siendo muy importante y un motor de desarrollo en Aragón. En tercer lugar, hemos conseguido que la banca y aquellas entidades privadas que con nosotros están en estas sociedades, asuman también su parte de la deuda, no solo los beneficios. Ahora bien, estos son compromisos políticos en un Pleno. Nosotros estaremos vigilantes de que se cumpla, pero vosotros, los aragoneses, con nosotros, ahí también. El conflicto de la limpieza en Aragón afecta a 10.000 trabajadoras. Desde Podemos Aragón consideramos que la Consejería de Economía tiene que tener un papel proactivo en su solución. Digan lo que digan, no es una negociación justa. Hay dos partes desiguales. Como solución estructural, Podemos arrancó un compromiso del Gobierno actual para introducir las cláusulas sociales en la contratación pública. Soy María Ángeles, pertenezco al colectivo de la limpieza, colectivo en que mayoritariamente trabajamos mujeres. El colectivo de la limpieza en estos momentos está en lucha porque después de tres años sin su vida salarial, estima que es necesario que por una vez se rompa esta práctica de las empresas. La subida salarial es de 100 euros anuales, algo que desde luego es ridículo para la cantidad de dinero que se nos están llevando las expresas grandes con dinero de todos nosotros y de la Administración. Los hospitales de Teruel y Alcañiz tienen que construirse definitivamente. Queremos que sea con financiación pública y que ninguna empresa que pueda estar implicada en casos de corrupción se beneficie a costa de nuestra salud. Gobiernos del PP y el PSOE con el vano plácito del par lo han utilizado como reclamo electoral. Esperamos que esta vez sea la definitiva. He presentado una interpelación para ver qué medidas va a adoptar el Gobierno de Aragón en materia de violencia de género y de violencia machista. Pero llamemos a las cosas por su nombre. Este problema no es una lacra social. Este problema se llama feminicidio. Para afrontar y solucionar estos problemas necesitamos más medios económicos y más medios humanos. Necesitamos un verdadero compromiso institucional y además el empoderamiento de las mujeres. En este Pleno, Podemos Aragón hemos presentado y conseguido aprobar una proposición no de ley que insta al Gobierno a llevar a cabo medidas de ayuda a los refugiados sirios, pero además que vayan más allá de la ayuda que necesitan y de esta solidaridad. Medidas que sean capaces de paliar la realidad de este problema. Y es la dificultad que encuentran los refugiados para llegar por vías legales a Europa y sobre todo a nuestro país. Porque entendemos que no hay protocolo ni ley internacional que esté por encima del respeto a los derechos humanos. En este Pleno he defendido una proposición no de ley en contra del TTIP. El TTIP es un tratado de libre comercio entre Europa y Estados Unidos que pone en peligro nuestra economía, nuestro medio ambiente, nuestros servicios sociales y la vida de nuestra gente. Ha ocurrido algo histórico en este Pleno y es que la propuesta de Podemos con mínimas modificaciones ha sido aprobada. Así que las Cortes de Aragón se han posicionado en contra de este tratado. ¡Gracias!